Bueno, ha terminado el partido, ha ganado Atlantis 1 a 0. Segundo tiempo muy flojo el de Atlanta, se atrincheró muy atrás para salir de contragolpe. Bueno, pero el objetivo está cumplido, ha ganado. Primer tiempo jugó bien, segundo tiempo bastante flojito, muchas imprecisiones, los dos. Y Morón no sabe definir, Morón no sabe definir. Tuvo muchos mano a mano y le chingaban a la pelota, la tiraban afuera. Pero Atlanta lo aguantó muy atrás el partido y salía en contragolpe. También tuvo situaciones para aumentar. Hay mucho más clima acá con el técnico Junta, pero eso no nos incumbe. Tenemos que estar contentos de que se ha ganado, un reducto muy difícil. Y bueno, ahora sigue trepando, sigue escalando posiciones. El problema ahora lo tiene Morón, que está a esta Junta, está muy resistido por la gente. Que escuchen ustedes los silbidos. Si ya encanta se va tranquilo. Un triunfo trabajoso. Bueno, es fútbol esto, la alegría de uno es la amargura de otro. Y bueno, seguimos en Caldera. Contento, no vamos a Villacrespo con tres puntitos más. Estamos acá en la platea de Morón. Respetuoso, ¿no? La gente está dolida y con bronca. Pero bueno, el fútbol es así. Con la maricomia o baimio, Daniel Morón. ¡Ey, señorita, no se lleve la sillita! ¡Ey, chorra! ¡Ey, ey, ey! Ah, la devolvió. Muy bien. Muy bien.